Ay, destruida, Ale me ha llevado a entrenar con ella, con todo, a ganar, a ganar, a ganar realmente Por YouTube Alison Pastor no se quedó callada y le contestó con todo a Dusselia Echeverría Luego que la rubia dijera que se le subieron los humos con su ingreso a Esto es Guerra Durante una presentación en En Boca de Todos Nada, Alison, nada más que esté un poquito tranquila, que no se te suban muy rápido los humos Está un poco loca, creo, la conozco, sé cómo es Al contrario, yo estoy acá para aprender de ella porque es una de las mejores de todas Ahorita yo estoy regresando a los realities después de 5 años y es para aprender nada más Es un poco loca, creo No, yo la conozco a Dusselia, ya sé cómo es, no, al contrario, yo estoy acá para aprender Creída nada que ver, al contrario A cada rato molesto a Alejandra para que me dé tips A Pancho, a Mario para que me ayuden porque quiero mejorar Dijo la esposa de Erick Helera en declaraciones para América Espectáculo No, creída nada que ver, al contrario, sigo cada rato molestando a Alejandra que me dé tips Asimismo, aseguró que ve con una actitud extraña a Dusselia Echeverría La veo media rara, que me habla, no me habla, no sé qué está pasando contigo hijita Dijo a modo de broma En este sentido, aseguró que le gustaría enfrentarse con ella en competencia Yo no me corro de nadie, ahorita estoy aprendiendo Si me quieren poner con Dusselia bacán, porque me va a ayudar a foguearme y a exigirme más Yo no tengo miedo, indicó Alison Pastor No, yo no me corro de nadie, ahorita estoy empezando Si me quieren poner con Dusselia, ahorita bacán, porque me va a ayudar a foguearme y a exigirme más Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break ¡Suscríbete!